Para la nivelación del tubo láser, utilice las herramientas y desajuste los tornillos correspondientes a la altura y a la superficie respecto a la pared. Introduzca la herramienta en U por debajo del tubo, ajustando la altura y adicionalmente la herramienta que mide la distancia a la pared. Realice el mismo procedimiento en el otro extremo y finalice ajustando los tornillos.